La próxima semana inicia la jornada de vacunación contra la influencia estacional y el área de salud de la Caga Costaricense Seguro Social en Pérez se le tendrá algunos puestos disponibles para atender a la población. Uno de estos será el Complejo Cultural en San Isidro de El General, donde estarán atendiendo desde el 5 y ya hasta el 16 de junio, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. La vacuna va dirigida a todos los grupos de riesgo establecidos por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y así protegerlos contra el virus de la influenza. Estos son población infantil mayor de 6 meses y menor de 7 años, adultos de 58 años en adelante, independientemente del riesgo, embarazadas independientemente de la edad gestacional, población de 7 a 57 años con presencia de alguna enfermedad crónica como diabetes, cardiopatías, obesidad grado 1, 2 y 3 o mórbida, enfermos respiratorios crónicos como asma, EPOC, bronquitis crónica o tuberculosis, síndrome de Down, enfermos renales, parálisis cerebral infantil, desnutrición severa y moderada, cáncer e inmunodeficiencias primarias, secundarias o adquiridas y vasculitis. Trabajadores del sector salud de la Caja Costaricense Seguro Social y el Ministerio de Salud, Cruz Roja, bomberos y cuerpos policiales, así como funcionarios de CENASA, trabajadores del 911, Migración y Extranjería, estudiantes de ciencias de la salud y técnicos afines que están realizando campos clínicos dentro de los establecimientos de salud de la Caja Costaricense de Seguro Social. Resulta fundamental señalar además que tanto funcionarios del CENCINAI e INCIENSA forman parte del Ministerio de Salud y en el caso de la Cruz Roja y bomberos se incluyen a los voluntarios. Asimismo, los trabajadores del sector salud de la Caja y Ministerio de Salud u otras instancias no mencionadas previamente se vacunarán si tienen algún riesgo de los establecidos por la comisión. Cabe indicar que para la región Brunca se aplicarán 2 millones de dosis y de esas en Pérez de León le corresponden 45.000 vacunas. A parte del Complejo Cultural se aplicarán las dosis en los diferentes evais. La inauguración de esta jornada en el caso del área de salud de Pérez Celedón será el lunes 5 de junio a partir de las 8 y media de la mañana en sus instalaciones ubicadas en Daniel Flores.